Hola que tal amigos, en esta ocasión te traigo un nuevo video para el canal sobre Windows y hoy estaremos hablando acerca de como abrir archivos HEIC en Windows por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video comencemos con el paso del tiempo, los formatos de extensión de archivos han ido evolucionando así como también se han creado algunos nuevos para reemplazar a otros en eficiencia un buen ejemplo de ello es el formato HEIC el cual ha cobrado mucha popularidad sobre todo en las versiones más recientes del sistema operativo de Microsoft como Windows 10 y Windows 11 pero si no sabes como puedes abrirlos entonces has llegado al sitio correcto pues hemos preparado este video para contarte de esta manera como puedes abrir ese tipo de formato, ese tipo de archivo en tu computadora entonces una vez acá queremos saber como abrir lo que sería un archivo de formato HEIC para así pues poder utilizar lo que está en ese archivo entonces que voy a hacer lo primero, primero voy a buscar un formato de ese, un archivo con ese formato vamos a buscar, vamos a ir acá, archivos con formato HEIC entonces acá tengo lo que sería mi archivo formato HEIC como puedes ver aquí lo pongo nos dice tipo de elemento archivo HEIC como podemos abrirlo, si le damos doble clic para abrirlo nos dice como quieres abrir ese archivo usar la aplicación que viene con Windows ok, si le damos a aceptar dice que necesitas una extensión de video para mostrar este archivo como puedes ver no se puede abrir entonces vamos a descargar una versión de esto nos dice, quieres cambiar a la aplicación fotos a intentar abrir Microsoft si, vamos a ponerla acá para descargar una extensión nos va a enviar a Microsoft Store y aquí tenemos esto es una extensión de video para utilizar lo que sería ese archivo en formato HEIC ok entonces para ello habríamos que descargarlo aquí nos dice habrías que comprarlo pero vamos a buscar en vez de eso si queremos una opción más fácil vamos a irnos a lo que sería Google y buscar aquí lo que sería abrir archivo HEIC aquí lo tenemos ya que vamos a buscar una web online vamos a irnos por acá aquí lo tenemos lo que vamos a hacer es ir por acá y vamos a poner nuestra imagen vamos a buscar nuestra imagen vamos a buscar nuestro documento aquí lo tenemos le damos en abrir y como puedes ver nos abre nuestro archivo entonces de esta manera podemos abrir el archivo HEIC en Windows buscando lo que sería este esta web online Photokit para así poder abrirlo si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás mucho contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnología sobre aplicaciones redes sociales videojuegos y mucho más un saludo y adiós ¡Gracias! ¡Gracias!